Voy a elegir otro camino Que me separe de ti porque no eres mi destino Definitivamente no hay otra salida ¿De qué me sirve que llores y te sientas arrepentida? Yo que pensé que eras diferente Creí en tu sinceridad Nada mal lo pasó por mi mente Pero presentí algo que me hizo perder la calma Y con otro te descubrí en la que era nuestra cama Por eso voy a dejarte amor, adiós y buena suerte No trates de detenerme, lo siento, no me convienes Por eso voy a dejarte no fuiste mujer leal Si quieres puedo olvidarlo pero perdonar jamás Supiste mentir muy bien Que difícil descubrir que fuiste infiel Yo que pensé que eras diferente Creí en tu sinceridad, creí en tu sinceridad Yo que no fuiste mujer leal No fuiste mujer leal, si quieres puedo olvidarlo Pero perdonar jamás Porque supiste mentir muy bien Que difícil descubrir que fuiste infiel Voy a elegir otro camino Que me separe de ti Porque no eres mi destino Quisiera olvidar que te quise Quisiera olvidar que te quise El calor de tu cuerpo Que leal, como partiste Aquí no hay nada Que el sentimiento ya no existe